Una planta procesadora para facilitar el encadenamiento productivo está en proceso de terminación en áreas aledañas al polo productivo de la empresa Cítrico Arimao. Con capacidad para procesar dos toneladas de alimento en cada jornada, la mini industria debe entrar en funcionamiento próximamente. Hasta ese sitio llegó la comitiva liderada por Félix Duarte Ortega, primer secretario del partido en Cienfuegos, quien chequeó la marcha de la producción de alimentos en Cumanayagua. El recorrido continuó por las áreas en desarrollo. El dirigente verificó el empleo adecuado de los recursos disponibles y llamó al empleo eficiente del riego para garantizar las producciones. De igual manera, se interesó por la puesta en marcha de la tarea de ordenamiento. En ese sentido, indicó hacer un uso eficiente de la jornada laboral. Allí supo de la estabilidad de la fuerza de trabajo y llamó a potenciar la alimentación de los trabajadores y buscar alternativas para que los obreros cuenten con diversas opciones en los comedores. Más adelante, la comitiva se trasladó hasta las naves de cultivo de la empresa Cítrico Arimao. Duarte Ortega conoció de nuevas técnicas para el cultivo de la cebolla, con altos rendimientos. Interesado por las nuevas prácticas, el dirigente llamó a generalizar los resultados y a verificar las formas de comercialización. Nosotros teníamos una cantidad de personas en el país desempleadas. ¿Por qué no? Porque recibían remesas, porque tenían otras fuentes de ingresos. Y la gente se ha visto ahora también necesitada de emplearse, o con el Estado o en el trabajo por cuenta propia. Lo importante es tenerle garantía a que todo el que solicite empleo, puede hacerlo respaldar. Es un problema que tenemos. Y en la agricultura, nosotros hemos hablado, en la agricultura hay déficit de fuerza de trabajo. En un área de cultivo de tomate, el también presidente del Consejo de Defensa constató los rendimientos y recibió una pormenorización de las formas de pago a los trabajadores. En el hidropónico, instó a priorizar la siembra de cultivos de ciclo corto y se interesó por los resultados que muestra hoy el destino de las producciones, siempre dándole prioridad a las ventas a la población. Hasta la UEB comercializadora llegó la comitiva. Al presidente del Consejo de Defensa le explicaron la utilidad del centro y las alternativas que emplean con materias primas de la propia empresa Cítrico para la elaboración de jugos. Llamó al cambio de tecnologías y al aprovechamiento de la capacidad instalada. De igual manera, indicó revisar la maquinaria en desuso. También conoció de las formas que emplean para realizar las ventas online, como vía para aumentar los ingresos. Sobre ese tema profundizó e indicó una revisión minuciosa sobre el origen de los clientes. En el control integral a la agricultura en Cumanayagua, el presidente del Consejo de Defensa Provincial, Félix Duarte, revisó varios centros y zonas en explotación. Una de ellas fue la finca del productor Guada. El dirigente resaltó el trabajo de este campesino y llamó a generalizar los resultados. Como colofón, la comitiva concluyó en el módulo pecuario de la empresa Altablón, un centro que intensifica la cría de ganado menor, aves y conejo, muestra hoy resultados en el aporte a los kilogramos de proteína, tanto a trabajadores como a la población. Se comercializaron en la feria de diciembre de 400 pollo, de alrededor de 6 libras cada pollo. Se comercializaron 240 crías, que eso lo que hacemos es transferencia al resto de las unidades de la misma empresa, para que la empresa los sebe, crías de conejos. La empresa los seba y los comercializa después en las distintas redes que están establecidas, fundamentalmente dirigidas a la población hasta este entonces. El futuro de esto es garantizar un alimento a la población y lo otro es también venderlo, comercializarlo en MLC, para mejorar la finanza de la empresa y, por supuesto, poder adquirir nuevos productos que nos permitan retroalimentarnos en todo el proceso. Continuar laborando y potenciar la siembra de alimentos de forma general es el llamado de las autoridades. Un municipio que aprovecha el espacio y tiempo tiene la misión de mantener la presencia de viandas y hortalizas para la comercialización. Guillermo Martínez López, Notisur.